Según recoges diario, en los últimos meses, Mila Ximénez no se ha sentido respaldada todo lo que hubiera deseado desde que anunció públicamente que le había sido diagnosticado un cáncer de pulmón. En todo este tiempo han llegado hasta sus oídos críticas y comentarios maledicentes. Estos últimos se incrementaron desde que la periodista decidió volver a pisar el plató de Sálvame, a modo de terapia para combatir la enfermedad. Según ella, recuperar una de las rutinas de su vida le ayudan a despejar su mente. Aunque la colaboradora ha hecho oídos sordos y no ha dejado que le afecte lo que piensan los demás, sí ha querido mandarles un mensaje muy significativo a los que dudan de su enfermedad. No me hacen daño los que ponen en duda mi enfermedad. Lo único que me lesionaría es que me borraran la sonrisa y las ganas de lucha. Eso sería regalarle mis fuerzas. Y ese es mi tesoro. De todas formas, no puedo olvidar a los que me mandáis vuestra energía. Las absorbo con fruición. Un millón de gracias y abrazos infinitos. Este ha sido el mensaje que la periodista ha lanzado por su perfil de Instagram, tal vez con el deseo de hacer relapacitar a todos aquellos que no paran de criticar o de poner en duda a Mila por haber vuelto a retomar su vida laboral tras haber estado ausente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.